Muy buenos días, le llamo de aquí de Jaén, del Obispado Eclesiástico Muy buenos días Sí, buenos días Bueno, en primer lugar, felicitaciones, hablas con un sacerdote, soy don Pablo Referente a una documentación que me acaban de aportar Donde vas a contraer matrimonio Sí Muy buenos días, ¿cómo te encuentras? Bien, aquí preparando Preparando los últimos momentos, ¿verdad? Qué bonita la sensación de llegar a la casa de Dios Y encontrarte verdaderamente con ese calor tan especial que va a ser ese día, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, mucha emoción y... ¿Qué tiempo lleváis? Diez años, llevamos ya Bueno, y hay una decisión, llega un momento que hay una decisión Donde dices, esta es la persona que quiero contraer con ella el matrimonio Y que quiero hacer el camino, ¿verdad? Sí, la verdad que sí ¿Eres cristiana? Sí Es importante Es importante ¿Habéis pensado en planificación familiar? ¿Vais a querer tener niños? Sí, claro Sí, hay que tener Hay un matrimonio, a mí me gustaría ser madre y es igual, está deseando también y sí, la verdad que sí Por favor, con respeto, poco a poco dile a Enrique que se espere, que tranquilo, cuando tengas que pararle porque le veas así un poquito con furor, tranquilo Enrique, no hace falta que le digas otra frase, con que le digas tranquilo Enrique, poco a poco Sí, gracias Ya, la verdad que se están portando muy bien Y luego lo que hay que mantener es un equilibrio Vamos, ya, si todo esto lo dices, si lo dicen todos esto, ¿eh? No, que luego hay que mantener un equilibrio entre nuestra casa propia y con ello Cuidado con tanta visita los domingos, que si vamos a comer a casa de mis padres, que sí, cuidado con todo eso, cuidado con las visitas largas, que no se queden mucho tiempo los rugos en casa Que no empiecen a opinar sobre la decoración, es que aquí podríais poner esto, cuidado con todas las cosas, cuidado, cuidado, cuidado con todas las cosas Vosotros sois los que tenéis que hacer vuestra intimidad y vuestra historia Bueno, vamos a, vamos a, primeramente a felicitar a Dios y vamos a limpiar un poquito los pecados que pueda haber por ahí, ¿de acuerdo? Vamos a rezar un Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en los cielos Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino Eh, perdone, es que estoy, estoy, me pilla entre viaje ¿Cómo, como en viaje? Sí, es que estoy en el coche y la verdad que... No te preocupes, no, terminamos ya, sí, terminamos ya Dios te salve María y el aire, gracias Gracias Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Bueno, eres encantadora, simpaticísima y te paso un momentito y felicidades, eh, que eres encantadora ¿Encanta? ¿Quién es? Soy yo, que hago una broma de la radio, que has caído Nadie me brilla, ¿verdad? Es que no me lo creo Escucha, fue en Santa, cariño, os deseo la mayor felicidad, soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Dial, soy el Padre Montalvo Y escucha, felicidades y sé que sois una parejita muy especial y desde aquí os mandamos un besito, ¿de acuerdo? Venga, gracias Venga, adiós bonita, chao, chao, chao